¡Cando a Carolina baila, un lagarto va llorar! 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 ¡Cando a Carolina baila! ¡Cando a Carolina baila! ¡Cando a Carolina baila! ¡Cando a Carolina baila! ¡Cando a Carolina baila, un lagarto va llorar! ¡Cando a Carolina baila! ¡Cando a Carolina baila, un lagarto va llorar! ¡Cando a Carolina baila! ¡Cando a Carolina baila! ¡Cando a Carolina baila! Y ahora que estás pensando en lo quinto. Estoy pensando en lo quinto. Estamos a pico de lo quinto disco. Pues si estás pensando en lo quinto. Mira, cuando entramos con Beatriz, y cantís tantísimas veces con la televisión de Galicia, conoce el vídeo nuevo. ¿Cómo están saliendo las canas? ¡Qué bien colocadas! Este negocio... Qué cosa, ¿eh? A ver si hay que mantenerse... No, 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 no. Para mí, yo soy un poeta, un hombre que sabe por tiempo las letras, y que responde siempre con corazón, ¿no? ¿Qué buena combinación de las letras y de la música en este caso? Sí, la verdad es que eso fue ignorado, porque la poesía siempre... No es, digamos, complicada para entenderla, pero sí que sobre todo para poner música. ¿No te ha tratado a los públicos? No, desde luego que no, pero a quien le gusta la poesía, pues yo creo que realmente es un trabajo de afecto, bien pensado, las letras de él son realmente muy buenas, muy buenas, son muy cercanas, porque son de amor básicamente, muy actuales con más... es que a quien no llevo esta poesía, sea porque realmente no probó vosotros. O mejor... Hay muchas cosas, hay muchas cosas. O mejor probó poesía de esta crítica, en la poesía de la sentida, que ahora nos llega a todo mundo. ¿Cuál es lo que realmente apreciamos? Para que nunca se comunicaba, siendo la primera poesía, es un clásico, digamos, son los más antiguos, porque es una poesía, digamos, más cercana, más entre inglés, ¿no? Es más un juego de palabras, que son una cosa más para hacer una dada intelectual contra todos. Claro. A veces son a eso más. Mira, 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 mira. ¿Por qué no te han preguntado eso? ¿Por qué poesía? Porque poesía son de voz. Son de voz. Y aquí está, en el estudio, en la Radio Galega, grabad voz y sale en la Radio Galega, pero claro, está en muchos sitios. Emilio, muchísimas gracias. A vos, un placer, como siempre. O quinto disco, querémoslo aquí, ¿eh? Recomendámoslo. O ha llegado de verán, rematan los seus programas favoritos, como por ejemplo, a Solaina, pero hay otros programas, que también son los seus favoritos, que ya están pensando en algo.